This race, waving your banner all over this place We will... Sí, sí, se presta para el fútbol que queremos Por ahí se parece a la cancha de la videna, así que estamos bien ¿El rival Uruguay? ¿Qué decir de Uruguay? ¿Qué se puede hacer Uruguay? Lo hemos enfrentado ya, tiene buenos jugadores Va a estar con su gente, pero nosotros sabemos cómo enfrentarlo Sabemos que es el rival duro, pero no invencible Se dieron cuenta creo todos que este equipo juega Que tiene con qué hacerle daño a los rivales Y ahora vamos a reafirmar esto El grupo está bien unido, tuvimos una conversación Quizás la derrota nos dolió un poco Pero ahora se me han de pensar en el equipo Uruguay Que ahora nos toca el jueves Y darlo todo, tenemos que sacar tres puntos Nosotros siempre estamos dando ánimos Confiando, sí tenemos una gran fe que el partido contra Uruguay Si nos va a salir bien las cosas Ya digamos que con Argentina quizás errores de nosotros perdimos Ni siquiera ellos tuvieron mucho ataque Porque según el tiempo mayormente le dominan a nosotros A mis dos se les me acuerda que un partido le ganamos Y me acuerdo otra vez que no viajé Pero supe que le ganaron 3 a 1 también Sí, muy bonita, yo creo que es mejor que la que jugamos ayer Creo que está bonita, ya hemos jugado aquí algunos Y no, estamos reconociéndolo y en realidad nos ha gustado bastante Yo jugué antes aquí con el profesor Amet Con varios de los compañeros Pero no, el campo era distinto Era distinto, estaba de otra forma Pero ahora que hemos llegado nos ha sorprendido Porque es un buen estadio El rival que se viene también es un rival difícil Sí, se mostró un partido muy intenso De nuestra parte creo que fue un partido muy bueno Sobre todo el segundo tiempo El primer tiempo de repente fue un poco Nos confundíamos un poco Pero en el segundo tiempo yo creo que fue muy bueno Y sí, todos los partidos tenemos que mejorar en algo Nuestro técnico siempre nos habla Nos dice que es lo que fallamos Porque él está desde afuera Y él sabe lo que tenemos que hacer y lo que no Si salimos a proponer, a competir Yo creo que le ganamos a Uruguay Le ganamos a cualquiera Nosotros vamos a trabajar con todos los equipos Y de la misma forma Después de la derrota Pero ya estamos recuperados de eso Psicológicamente y físicamente Así que vamos a salir con todo contra Uruguay En el inicio rivales duros Argentina, ahora viene Uruguay La tienen difícil Pero no complicada este fútbol finalmente Sí, todos los partidos son iguales Todos valen igual Y ahora sí ya tenemos que salir a ganar Tenemos que empezar a sumar Si queremos ir al Mundial Entonces estamos metidos en eso Y el grupo sigue comprometido con el objetivo A Uruguay ya hemos jugado como 5 veces en el año Y están todos con los que jugamos O sea no han cambiado ni uno casi Solamente a uno Que es uno de los 6 Pero ahí todos son iguales Y sabemos como juegan y todo Así que ya sabemos por donde entrar Ahora ha mejorado Perú Con relación al inicio A la etapa de preparación Sí, sí, sí Nos conocemos cada vez más Y aparte hay nuevos jugadores Hay gente de buen pie Y eso nos ayuda ¿Cuál es el mensaje que le podrías dar A este partido crucial Al pueblo peruano Tú como uno de los goleadores Insisto, del equipo Que estén tranquilos Nosotros estamos tranquilos Sabemos que todo va a ir bien Y nada Que alienten Que siempre la vibra llega Disgrace Waving your banner All over the place We were All over the place